Gracias. 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 Спасибо. Добрый вечер. Buenas noches. Сегодня будет необычный концерт, необычный, по крайней мере, для Москвы, для московской публики. Мы всех вас очень рады видеть здесь. Это такое что-то бесценное, когда можно поделиться, особенно с таким огромным количеством народа, как сегодня, можно поделиться чем-то сокровенным. Сегодня будет очень много разных жанров. То, что мы сделаем, мы условно называем испанский фьюжн. Сегодня прозвучат мелодии ритма латиномузыки, мелодии ритма испании, фламенко в частности. Сегодня будет много-много фьюжн, разного интересного, на любой вкус. Чуть-чуть джаза даже будет. Чуть-чуть регги и фанка. Немножко, щепоточка. Очень много будет также во втором отделении. Интересно. Я буду все объявлять в мере возможностей. Сейчас прозвучит… Мы исполняем как и авторские песни мои, так и версии песен из репертуара известных испанских исполнителей, из репертуара Remedios Amalia, Niña Pastori и других. И также будут некоторые сюрпризы, песни, которые все знают, чуть позже. Сейчас эта песня как раз таки наша. Знаете, знаете, как ты, что не имею в виду, как я, что не имею в виду, как я, что не имею в виду, pozONG ТИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Navega en tu barco y el mío se perdió Dicen que no me querías cuando me dejaste Porque en ese tío me varía Tengo corazón partido, tengo en la majería Tengo corazón partido Lo que tengo sabes que me ha robado el alma Que el amor me quema, que no me cabe en el corazón ¿Sabes? Que no me vale nada más Que el amor me quema, que me ahoga, me quema Ya dije que me quema, ay, me quema Que el amor me quema, ay, me quema Que el amor, yo voy a un hilo M depende Son mis penas, tu alegría, que 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 son mis penas, tu alegría. Saben que no lo va a dejar más, que el amor me quema, que no me cabe en el corazón. Saben que no lo va a dejar más, que el amor me quema, que no la boca va a llamar. No lo va a dejar más, que el amor me quema, que el amor me quema. No lo va a dejar más, que el amor me quema. No lo va a dejar más, que el amor me quema, que el amor me quema, que el amor me quema. No lo va a dejar más, que el amor me quema, que el amor me quema, que el amor me quema. No lo va a dejar más, que el amor me quema. No lo va a dejar más, que el amor me quema. No lo va a dejar más, que el amor me quema, que no me cabe en el corazón. ¡Gracias! 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 Me voy contigo, contigo Me voy a su herpa donde me lleven mi vestido Contigo, contigo, no me voy a tu edad Donde me lleve y mi destino Quiero soñar, yo quiero sentir Que yo me vuelvo a lo que cuando pienso en ti Ay, cuando pienso en ti Soñar, yo quiero sentir Que yo me vuelvo a lo que cuando pienso en ti Ay, cuando pienso en ti Vuelvo contigo, contigo, no me voy a tu edad Donde me lleve y mi destino Contigo, contigo, no me voy a tu edad Donde me lleve y mi destino Calle tu cura, si no siento tu mirada Tus ojos no me miran, ya no tengo pa' tu edad Y en mi pecho una pena se vendrá como pulida Calle tu cura, si no siento tu mirada Que ni venga a ti Que ni salga a tu edad Si no me miran y yo voy a tu edad Soy perdida, no tengo la madura Aunque a mí me guíe en la que me diste un día Que marco mi camino, me enamorren todo de la vida Aunque a mí me guíe en la que me diste un día Que marco mi camino, me enamorren todo de la vida Me voy contigo, 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 no me voy a tu edad Donde me lleve y mi destino Contigo, 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 no me voy a tu edad Donde me lleve y mi destino 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 Si tú me dices que no, no hay algún día sin verte Que alegría tenerte y que a mi lado hay una alegría tenerte Dos gotas de alegría que callaron, dos flores que nacieron La mano tuya un día que no, dos gotas de alegría que callaron Dos gotas de alegría que callaron, dos flores que nacieron La mano tuya un día que no, dos gotas de alegría que callaron Dos gotas de alegría que callaron, dos gotas de alegría que callaron ¡Gracias! 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 A la persona en la parte de mi lado, El Glete, es un guitarista Flamenco, muy rara en la calle, 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 ahora, nos vemos en la calle. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Thank you Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Thank you Thank you Thank you Gracias por ver el video 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 Thank you Gracias por ver el video 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 quien lo merece que el color de la luz quien lo merece y volando manzo y volando Boh Sheriff ¡Gracias! 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 ...проходите на наш следующий концерт 11 января в клубе «Кафе Чайковский». Мы вас будем очень ждать. Это прямо практически в концертном зале Чайковского. Мы медленно движемся в сторону концертного зала Чайковского, чтобы туда все уместились, кто хочет прийти. Спасибо большое. До скорых встреч.